Música Madre mía Qué alegría Madre mía Qué alegría Dios me da una chica lista y fuertita y bonita Madre mía, madre mía Que yo haría, que yo haría Si el mundo fuera el mundo mío, chicos, te dan nada de risa Esta noche te enseñaré Las almas tú te dejo una mujer Pensa que es gratis, no, no, para, ve Dame dos horas y lo tolaré Eh, ok, no es de medio, bebé, cállate la boca No somos malas, bebé, solo somos locas Nuestro cuerpo es como coca, como droga Ah, 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 ah Vivirnos como diosas, tratarnos de esta manera Todo esto es cosa nuestra El pecado loco, te echamos de afuera Madre mía, madre mía Que alegría Que Dios me hizo una chica lista y fuertita y bonita Madre mía, madre mía Que yo haría Si el mundo fuera el mundo mío, chicos, te dan nada de risa Madre mía Madre mía Que alegría Que Dios me hizo una chica lista y fuertita y bonita Madre mía Madre mía Que yo haría Que yo haría Si el mundo fuera el mundo mío, chicos, te dan nada de risa Oh, 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 oh ¿De quién crees que tú eres? Uh, se acabó borrado yo Uh, todo eso solo es para mirar Pero si yo te doy permiso, también se para tratar Solo quita Si tienes última palabra, bebé, dile No somos malas, bebé, solo somos listas Estoy harta de ti hasta la vista Ah, 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 ah Te vino como diosas Tratamos de esta manera Toda esta cosa nuestra De pétalo te echamos afuera Madre mía Madre mía Que alegría Que alegría Que Dios me hizo una chica lista y fuertita y muy bonita Madre mía Madre mía Que yo haría Que yo haría Si el mundo fuera el mundo mío, chicos, te dan nada de risa Chicadillo Ahora mando yo Chicadillo Ahora mando yo Chicadillo 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 Ahora mando yo Chicadillo Ahora mando yo Ahora mando yo Ahora mando yo Ha, 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 ha